Música 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 R2 Estales, 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 que no fue Margarita Johnny me salió mi cuba, le puse duro y la mata en la valla Es más que el sol está aquí quema, va a tu traje baño y vamos pa' la playa Johnny me salió mi cuba, le puse duro y la mata en la valla Es más que el sol está aquí quema, le puse, le puse, le puse, dale que lo fumo el garete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!